Joel Hernández Ochoa, sindicado del crimen de Wilmer Cordero Espino, fue capturado por miembros de la policía del municipio de El Paso, donde ocurrió el hecho violento. De acuerdo al reporte de las autoridades, la víctima se encontraba visitando a una cuñada, mientras se encontraba solas en su residencia, pero el esposo de la fémina, Hernández Ochoa, al ver la escena enfureció y llevado por un ataque de celos, se armó con el arma blanca y le propinó una herida a la altura del tórax. Wilmer fue conducido rápidamente al hospital local, pero llegó sin vida. A agentes del CTI de la Fiscalía asumieron la investigación de este caso y a las pocas horas fue capturado por miembros de la Fuerza Pública, luego que varias personas lo señalaran del homicidio. Este sujeto será judicializado por la presunta comisión del delito de homicidio agravado y un juez de la República será encargado de definir su situación.